Vamos a hablar ahora de los servicios en el hogar porque a partir de febrero llegan cambios relacionados al origen del servicio de la electricidad que se usará en cientos de casas, cientos de miles de casas de San Dieguinos y Marco Serrano nos explica en detalle. Eventualmente unos 700 mil hogares recibirán el servicio de energía de otra fuente distinta a la empresa que hasta ahora domina el 100% del mercado, SDG&E. En febrero empieza el cambio a nuevas alternativas de energía a través de programas comunitarios que prometen que el 50% de la electricidad que ofrecerán será de fuentes renovables tal como el viento o el sol y el 5% será de una fuente que no emita gases invernadero. Las ciudades donde viene el cambio son Imperial Beach primero, después en esta semana empieza La Mesa, Encinita, Chula Vista y San Diego eventualmente. El cambio en realidad no representará un ahorro en su cobro cada mes. Lugares donde ya existen estas cooperativas u opciones de energía, tal como en el norte de California, solo se ha visto un 1% de reducción en el recibo. Cabe mencionar que si usted está inscrito en algún programa de descuento por el servicio de gas y luz, no tiene que hacer nada ante el cambio, usted continuará recibiendo su descuento. Su recibo y la red de distribución de electricidad aún quedará a cargo de SDG&E. En el papeleo entonces tampoco verá ningún cambio.